¿Cómo están? Bien. Ok. Bueno, niñas, vamos a comenzar. La vez pasada, vamos a ver qué fue lo que investigaron sobre lo que les había dejado. Vamos a ver. Les dije que investigaron. Investigaron sobre los templos monumentales, el Haltakshan, ¿verdad? Y el Valle de los Reyes. Vamos a ver qué pasó con esto. ¿Qué investigaron? Los templos de Tarsian en Mantan son un completo megalítico, dice, construido aproximadamente en 1800 a.C. Cristo. Son templos. Son templos megalíticos. Pero vamos a ver. Eran templos funerarios. Era hora de todo mundo. Sí, vamos a ver. Eran templos funerarios, eran templos de iglesias, eran templos... Eran complejos de vivir, que ellos vivían, o eran los templos de los reyes. Vamos a ver de qué era eso. Va con todas, porque esto... ¿El patrimonio de la humanidad? No. No. Eran templos, eran templos egipcios, o sea, eran templos, eran templos funerarios. Nada más que sobresalieron porque son arquitectónicos. Vamos a ver las demás, las que investigaron el proyecto funerario. No investigaron nada de la pirámide de Escalonada. No, 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 sí, 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 es cierto, el... ¿Sobre qué les dejé? El arte sardiano. No, sobre la cultura talayótica y la... Ajá, talayótica. Talayótica y la... Nurágica. Nurágica. ¿Qué pasó con esas culturas? ¿Qué pasó con esas culturas? Vamos a ver de lo que investigaron. ¿Qué pasaba con estas culturas? Es una... Es una etapa de la cultura desarrollada en la isla. Balea... Balea... Características por existir en la población de Torres, dice. De defensa... Otros monumentos magníficos son... Saúl... Saúl y... Naz... Bete... Que están... Se están encontrando armas y se utilizan en bronce a puñadas. Espadas, anchas... Puntas de... Lanza, anillos, espejos... Collares, etc. La economía de la cultura talayótica era básicamente... Serialística y ganadera, principalmente con sus ganados coprinos y boninos. Vamos a ver de la cultura talayótica. Y dice que esto se dio en la época de la prehistoria. Exactamente. También dice que... Eh... En la época de la prehistoria, durante la edad del bronce y la edad de hierro, también se han encontrado restos de la cultura en islotes. De Mallorca, como el islote de Porros, o en la cueva de San Font, y en la cola yela de la dragonera. Dicen que en la isla Baleares se entendían como la isla Mallorca y la isla... Espérense, que les estoy compartiendo algo ahí. No se escucha, ¿verdad? No. No. Quiero compartirles esto. Quiero compartirles esto. Quiero compartirles esto. Pero no sé por qué nos escucha. Sobre las pirámides de Sosset. Entonces, pero si miran, ¿verdad? ¿Impotas? Sí, sí se observa, pero no se escucha. Sí, no se escucha, pero lo que les quiero enseñar, que esos son los templos. Esas son las pirámides que mandó construir el faraón Hosser. Era el monumento más grande, el monumento funerario de él. Ahorita ahí ya se mira un poco deteriorado y lo han mandado a restaurar. Como miran acá, en la parte de acá, creo, miran donde tengo el cursor. Ahí atrás de donde está la persona que está clicando, hay unas cosas como unos andamios, porque lo están restaurando. Entonces, todo esto se supone, todo esto según dice la historia, todo esto que se mira aquí es hecho de adobe. De adobe y de... Es hecho de adobe, dice. Y de piedra, todo eso que se hizo. Imagínense que antes para hacer un templo funerario no era como las tumbas de ahora, sino que esos eran los templos que ellos utilizaban. Si ustedes han visto el templo de Ramsés, ¿Han visto el templo donde está enterrado Ramsés y Nifertari? ¿No han visto eso ustedes? No. Son unos grandes templos. Son templos, uy, muy bonitos. O sea, ellos como decían que después de la muerte había vida, entonces para ellos según después de la muerte seguían viviendo. Y por eso hacían esos grandes templos, y digamos, los mandaban a construir desde antes. Desde antes ellos ya estaban mandando a hacer sus templos, donde ellos iban a, supuestamente, donde iban a ser enterrados. Y ellos por dentro, o sea, le ponían, no era que solo mandaban a hacer el templo y la sepultura y todo, ¿no? Esos templos estaban, iban hasta oro incrustado, iba de toda piedra preciosa incrustado, pero más en ese tiempo se usaba el oro para esas cosas. Entonces, ellos eran bien, ¿cómo les digo? Eran bien, para hacer un templo, para hacer un templo funerario de él, tenía que tener todo lo mejor. No era que iba a tener lo peor. Digamos, el templo de Ramsés, el templo de Ramsés lo empezó a construir desde que él estaba joven. Desde ese tiempo, y después, como él se casó con Nifertari, pues el templo era de los dos. Era para los dos, para el templo de, para Nifertari y para él. Entonces, eran bien lujosos. Ellos ponían, miren, aquí, esas son unas escaleras. Porque como eran pirámides escalonadas, ¿verdad? Entonces, ya vieron eso, ya quería que miraran eso, pero lástima que no se escucha. Bueno, entonces, ya hablamos de eso. Entonces, nos habíamos quedado por el Egipto de los faraones, ¿verdad? ¿Niñas? Sí, profesor, ahí no queda más. Ok. Entonces, dijimos, el Egipto de los faraones, el Egipto desarrolla un sistema de representación propia, una, expresar una, un universo imaginario basado en el carácter cíclico de la concepción cosmológica. Egipto, que establece una continuidad entre la vida y la muerte, es lo que les decía. Ellos por eso mandaban hacer lo mejor, porque creen en la continuidad de la muerte, más allá de la muerte. Y si ustedes miran en esos templos funerarios, donde están, o sea, donde ellos están enterrados, ellos están, los mandaron a hacer así, en momia, a momificar. Y supuestamente, supuestamente se cree que en cada uno de los templos están enterrados ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía cuando no han llegado, ya han sido profanados varias veces, han sacado el oro, han sacado ya de esos templos, es poco lo que queda, porque la humanidad, la gente los ha ido sacando. Ustedes saben que siempre en cada país existen cosas de que van a hacer, ¿verdad? Y que no se sabe quién es, entonces ya en eso ya han sido sacadas varias cosas. Ya el oro que ellos, porque ellos eran enterrados con todo, eran enterrados con todas sus cosas de oro, antes no se usaban esos collarcitos que se usan ahora, antes eran grandotes los collares que usaban, entre más grande era el collar y de oro y que tenía todas las piedras preciosas, era mejor, pues el rey o la reina que tenía todo eso, pues siempre andaba llena de sus joyas. Entonces, ellas eran enterradas con esas joyas. Incluso, como les digo, a los templos de ellos les mandaban a incrustar cosas de oro. Todos esos templos estaban llenos de oro. Ya a estas alturas de la vida, pues ya no. Pero sí, digamos, casi en esas restauraciones y en todo eso se han ido sacando todas esas cosas. Imagínense ustedes, ese templo de Ramsés, cuántas cosas, cuánto oro no fue enterrado ahí, o cuánto oro no fue incrustado ahí, porque fue hecho en vida de él cuando él vivía, cuando Ramsés vivía y fue, el papá de él lo mandó a hacer y tenían supervisión de obra, siempre. Entonces, estaba hecho a gusto de los reyes, que si algo no le gustaba, entonces, pues lo quitaban o eso, ¿verdad? Y cuántas personas trabajó ahí. Entonces, como les digo, era una cosa bien planificada. En este sistema, signos y figuras interaccionan para llevar a cabo una función simbólica y mágica. Las imágenes sustituyen a los individuos, a los individuos y los objetos que representan y cumplen el papel de vida ultraterránea. Entonces, yo les había enviado ahí, ya les voy a compartir lo que íbamos a ver hoy. Vamos a ver. Yo les había, ¿dónde está? Yo les quería compartir los documentos. Vamos a ver, entonces, alguien que vaya haciendo la lectura por mientras yo busco el documento. Les mandé el documento. ¿Alguien que me vaya ayudando ahí? Es lo que mandé hoy. Residencias de la... O lo que yo ya se los había mandado. La residencia para la eternidad. ¿Me escuchan? Niñas. Sí. Sí. Residencia para la eternidad. Con la unificación del alto y del bajo Egipto, se identificó el impulso instructivo. Y sin un principio... Adobe era el principal elemento de construcción. Pronto sería sustituido por la piedra en los edificios de prestigio. La arquitectura funeraria y religiosa se caracterizó por lo que respectó a la arquitectura funeraria de los primeros ejemplos. Los primeros ejemplos son los más basables de la necropolis de Zayca. No sé qué... ¿Cómo no lo dice? Está claro. Dinastía. 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 Dice... Que lo decían en los palacios de la nobleza y con hostales fueron edificadas en... ¿A dónde me está leyendo, hija? Residencias de la eternidad. Sí, en Adobe. Ah, sí, sí, ya, ya. Dice, residencias de la eternidad. con la unificación, ahí es donde vamos. Dice, con la unificación del alto… Vamos a ver… Dice, Nicole, ¿lee ahí las residencias para la eternidad? Ah, sí, perece, perece, dice. Con la unificación del alto y el bajo Egipto se intensificó el impulso constructivo. En un principio, el adobe era el principal elemento. Sí, ya les voy a explicar. Era el principal elemento de construcción. Pronto sería sustituido por la piedra en los edificios de prestigio. La arquitectura funeraria y religiosa se caracteriza por la monumentalidad. Por lo que respecta a la arquitectura funeraria, los primeros ejemplos son las mastabas de la necrópolis de Saqqara. Entonces, sí, en el tiempo de antes, en el tiempo de antes, todo era hecho con adobe. No existía el ladrillo, ni existía el bloque, no existía nada de eso. Incluso hasta el… hasta el… el cemento no existía. Se dice, se supone, se supone que dice que era una mezcla con huevo que hacían, pero no sé hasta qué punto sea cierto, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que ellos dicen, hasta ese punto. Y, pues, el adobe era lo que más utilizaban. Eso fue, en un principio, lo que más se utilizó. El adobe, luego, después, eh, viene la piedra. Después del adobe, o sea, imagínense desde qué año data el adobe, eh, que, que, o sea, se hacían esas construcciones. Si ustedes, no sé si ustedes han escuchado, eh, en los pueblos que la mayoría de casas es igual, aquí en Tebus y Galpa, la mayoría de casas, eh, es hecha por adobe. Y son casas que han durado una eternidad de tiempo. Vamos a ver quién ha escuchado que hay bastantes construcciones de adobe. Incluso también, profe, me parece que en el centro hay casas de adobe todavía. Exactamente. Y, miren, las, las. Y dicen que duran bastante las casas de adobe. Exactamente. Duran añales, eh, añales. Y las paredes son bien, bien gruesas. Y la casa es más fresca de adobe. Entonces, en ese tiempo ellos los mandaban a hacer las mastebas, eh, que ellos dicen, eh, son como edificios, eh, son como, como pisos. Esa que le puse ahí yo, ahorita que vieran, esa era una masteba. O sea, era, las mastebas las iban, eh, las construían ellos. Y, y entonces, eh, como dicen, ya después vino a sustituir la piedra. Vino a sustituir la piedra después de eso. Entonces, eso era, eso, así eran construidos, eh, los, los palacios y la construcción de, de las, de los templos funerarios de ellos. Y, digamos, hay templos, imagínense que, que eran construidos de adobe. ¿Y desde qué año datan? Y, y todavía están, pues, eh, sí, sean restaurantos, porque, eh, hacen millones de años. Digamos, la, la tumba de Rancés, el edificio donde está enterrado Rancés, que ese es un edificio. Igual el, el de este faraón. Como lo, ustedes lo vieron ahí. Es inmenso. Vamos a ver, Diana, sígame la lectura. Le voy a quitar el sueño, Diana. Sígame la lectura ahí. Se quedó en... 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 O elemento. De construcción. No, se quedó. O en dónde se quedó. Se quedó... En... Dinastía. Dinastía 1 y 3. Ok. Que reproducían los palacios de la nobleza. Y como tales fueron edificadas en adobe. Además de la tumba, incluyen otros elementos que constituirán a partir de entonces. El jaguar, básico de cualquier enterramiento. La barca, los almacenes, la estatua o el busto del difunto. Y la estela. Y la estela. Todos ellos destinados a garantizar una vida placentera en el otro mundo. Sigo. Dice... No. Dice... Que se producían los palacios de la nobleza y como tales fueron edificados en adobe. Que, además de las tumbas, incluyeron otros elementos que constituirían a partir de entonces. El jaguar, básico de cualquier enterramiento. La barca, los almacenes, la estatua o el busto del difunto. Y la estela. Todos ellos destinados a garantizar una vida placentera en el otro mundo. Es lo que les estaba diciendo yo. Eh... ¿Qué nos está diciendo? Que... Y hacían esas semejantes estatuas. Pues, o sea, las estatuas las tenían que hacer en las tumbas de ellos. En las tumbas de este... En el templo funerario de Ramsés y de Nefertari. Ahí están inmensas las figuras de ellos dos. Están grandísimas. Por eso mismo. Porque, como les decía, eran enterrados con su oro, con un montón de cosas. Porque, como ellos creían en la vida después de la muerte. Entonces, ellos decían que tenían que ser enterrados con todo eso. Para seguir disfrutando de la vida después de la muerte de ellos. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver quién me lee la siguiente. También, durante el Imperio Antiguo, dos mil setecientos setenta y ocho y dos mil cuatrocientos veinte antes de Cristo. Se emprendió el primer proyecto funerario global. Impuesto por el faraón... Dos... Dos... O Hoster. ¿Cómo se pronuncia en este puesto? De Hoster. Es que hay una que... Ajá, siga. Cuyo monumento más destacable es la pirámide escalonada Sakara. 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 La obra fue diseñada por Inhotep. 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 Uh-huh. Quien utilizó la piedra de modo masivo e introdujo el sillar como cimiento de todo el conjunto. Uh-huh. El complejo de Dosser ejerció una gran influencia en la concepción de la arquitectura funeraria faraónica. Uh-huh. A la que se añadieron dos templos unidos por una rampa o galería necropolis de Giselle. Ok. Hasta ahí nomás. Entonces dice, también durante el Imperio Antiguo, dos mil setecientos setenta y ocho, a dos mil cuatrocientos veinte años antes de Cristo, se emprendió el primer proyecto funerario global. O sea, cuando hablamos de global, hablamos grande para varios. SRIEDENTAL, impuesto por el faraón Dosser, cuyo monumento más destacable es la pirámide escalonada del Saqqara. Es la que yo les mostré, esa es la pirámide del Saqqara, la que les mostré en la imagen. La obra fue diseñada por Inhotep, quien utilizó la piedra de modo masivo, o sea, ya no solo la hizo de adobe, sino que hizo masivo de piedra. introdujo el Cial como cimiento en todo el conjunto. El complejo de Edoce ejerció una gran influencia en la concepción de la arquitectura funeraria faraónica, a la que se añadieron dos templos unidos por una rampa o galería, necrópolis de Guise. Entonces, como ya vemos ahí, ¿verdad?, que les estaba explicando, es la construcción de las grandes pirámides de ellos. Entonces, de esto, de las residencias de la eternidad, me van a hacer un, van a terminar de leer hasta donde dice la reina Hasseh-Putz. Hasta ahí. Me van a hacer un cuestionario y me lo van a enviar. Luego me van a investigar sobre el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Si en caso pudieran ponerle imágenes o hacer un dibujo, sobre eso sería mejor. Acuérdense que va la creatividad, siempre, no solo califico que estén haciendo así las cosas, sino que la creatividad, ¿verdad?, que pongan algo ahí, que se mire, que hay trabajo, que se mire, que hay empeño. Todo eso califico yo. Hay unos trabajos que me mandan, hay unos trabajos que me mandan que solo me escriben y se mira que son trabajos a la carrera. Es lo mismo, como que estemos en el colegio, ponen el empeño en hacer esa creatividad que ustedes tienen. Creo que la vez pasada estaba viendo yo, no sé si era el trabajo de Katie, que creo que cuando la historia me dibujó un gatito, me parece, cuando la descripción del felino, o sí, sí creo que fue una de las dos, que hasta lo pintó y bien bonito, bien hechito, lo mandó. No me acuerdo cuál de las dos, pero creo que fue una de ustedes dos, que lo hizo bien bonito y lo pintó y todo. Entonces, así me gusta que pongan el empeño en las tareas, que haya esa creatividad, que no solo hay, que hoy investigue y estuvo, o solo investigue un poquito, no, hay que ponerle empeño a las cosas. Gracias. ¿Verdad? Hay que ser creativos. ¿Cuántas pregunta el cuestionario? Pues no sé cuántas le van a salir de ahí. Cada quien haga su cuestionario, si me lo presenta. Profe, pero el cuestionario es de la residencia. De la residencia para la eternidad, hasta donde les dije. ¿Y por dónde hay que enviarlo? Por claro. Dígame. ¿Por dónde lo vamos a enviar? Por clasum. ¿Saben qué? Agréguenme ahí. Investíguenme sobre el templo de Tutankamón. ¿Verdad? ¿El templo de Tutankamón? Lo suben a la plataforma, eso. Y el cuestionario, el resumen también. El resumen y la investigación. ¿Verdad? Mis, el cuestionario, ¿hasta dónde es? ¿Hasta qué parte le dije? ¿Hasta dónde dice la reina? Acceptable. 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 Hasta ahí. Pero usted va a mandar ahí a la plataforma para que nosotros lo mandemos Ya está, ah, ya está, ahí estaba el enlace, ahí se, ahí estaba ahí se los mandaron el enlace al grupo de la clase de lengua y literatura Ahí estaba la clase Sí, pero no, es que usted tiene que mandar a la plataforma así un link para que nosotros mandemos la tarea Ah, usted tiene que asignar la tarea para que nosotros se lo podamos mandar Claro, claro, yo se la voy a asignar para que ustedes la suban, por lo menos la van a subir a la plataforma Yo les voy a abrir ahí el tema Residencias de la Eternidad Tema, Residencias para la Eternidad y ahí me van a subir Entonces les voy a dar las instrucciones, elaborar todas las instrucciones que les estoy dando ahorita van a estar ahí ¿Verdad? Elaborar el cuestionario, investigar sobre esto investigar sobre lo otro y subir a la plataforma ¿Estamos? Ok Listo, Miss Hija, cuídense Nos vemos el lunes Si Dios nos permite Nos vemos Ya nos estamos quedando sin tiempo Ya me avisó esto Cuídense, hija Adiós Gracias, Jaime Gracias por ver el video Gracias por ver el video